¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos de Programa Satélite? Yo soy Tosca Margo, y justamente porque ustedes lo pidieron, volvió la segunda temporada de Más Calles. Hoy me encuentro justamente en la plaza principal del municipio de Soledad, donde se está llevando a cabo el festival número 19 de la Butifarra, plato gastronómico que hace sentir orgulloso a todos los soledeños. Obviamente, porque le ha dado la vuelta al mundo. Vamos a descubrir qué nos tiene Soledad y este magnífico plato. Pero antes, vamos a preguntarle justamente a los soledeños, ¿qué tanto saben de la Butifarra y el plato típico de este municipio? ¡Acompáñenme! Doña Margarita, plato típico de Soledad y los soledeños. La Butifarra. La Butifarra de Pacho. La Butifarra y la arepa con huevo. La Butifarra. ¡La Butifarra! Pacho Galán vino aquí. Él es español. Él vino aquí para que Soledad sea otro Soledad, para que lleve un genio de la Butifarra de Soledad. Es un matrimonio que dio escrito para que Soledad sea una inflación más grande y que sea una ciudad bien bacana. Bueno, el toque secreto es una Butifarra que sea buena, con su pimienta, su punto de sal, pero que sea una lindísima Butifarra. Oye, no sé, mi mamá, mi mamá que se llamaba Emilia Torres, ella. Según entiendo, ella fue la primera que hicieron Butifarra aquí. Porque aquí antes, en Soledad, hacían una cosita que hacían de una cosa que se llama Enea, y hacían unas cositas que era para envolver, para meter la cerveza para que no se partieran. Se llamaba eso, ¿cómo era que se llamaba? Caramba, no me acuerdo. Y mi mamá hacía eso. Y después, ella hacía Butifarra. Y tenían como una microempresa, tenían bastantes vendedores. Pero las pobres como no tenían quien las apoyara. En ese entonces, estaban aquí, Barceló, Julio Osorio, Edufrocina, y eran como cinco que habían. Y después, se acabó el negocio, porque todos los vendedores se fueron con platón y plata. Aquí no se ha visto un plato más exquisito que la Butifarra, el arroz con lisa, el bollo yuca. Son platos que nunca faltan. En la plaza, los bistecos que comíamos antes, cuando estaba abierto el Teatro Olimpia, salíamos de ahí a comernos una botibarra o un guarapo con panela, y lo saboreamos bastante. ¡Lleveré! ¡Lleveré! El huequito, pellejito, como lo llaman por ahí, ¿se come o se bota? Bueno, eso es opcional, pero él se come, se puede consumir. Lo que es el empaque, que le llama a uno el pellejito de la Butifarra, se come, pero es opcional, hay gente que no se lo come, no le gusta. ¿Por qué? Porque es que él es un poquito duro, pero tú tienes que darle buena muela y te lo come, como comete una chinchurria que no esté bien tostadita. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que dame 20 Butifarra y te la coja así y ve como lo iban a... ¡Takiti! 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 O sea que sí se puede comer los huevos, y yo lo que tiene que tener buena quija. ¡Tak! 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 Original de Jarles! Las mejores del mundo, de soledad de Colombia para el mundo. Como dice Lucho Torres, ¡Mondo! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mondo! ¡Mondo! Gracias por ver el video.